Hoy podemos estar en esta ceremonia donde podemos premiar y justamente otorgar los fondos de Innovate para poder desarrollar tres productos, digamos, que son fundamentales para las poblaciones más vulnerables. Generalmente la innovación está asociada a temas, si se quieren, más de orden productivo o privado y sin embargo descubrimos que también la innovación puede ser puesta a servicio del ciudadano y eso es innovación social. ¿Cómo hacemos para que los avances en la tecnología también nos sirvan para dar soluciones concretas a las poblaciones más vulnerables? La innovación social a través de los innovadores, sobre todo jóvenes o instituciones que se dedican a la innovación han decidido participar en este concurso de Innovate y tenemos ya tres propuestas concretas que se van a hacer realidad y sobre todo realidad en beneficio de los que menos tienen. La situación de pobreza se debe a qué factores. Y es acá cuando se analizan los factores y se piensa distinto que comenzamos a tener soluciones. Ahí viene la innovación social. Ahí viene el vamos a hacer las cosas distintas. Vamos a buscar soluciones que no solamente permitan que estas personas que son tan peruanos como nosotros puedan progresar, puedan progresar en el destino que ellos han elegido. Y es acá el esfuerzo y la imaginación de todos aquellos que participan en este reconocimiento que hoy estamos haciendo a aquellas personas que pensaron de manera creativa, de manera positiva. Cómo generar un mejor entorno para que los peruanos que viven en lugares que hasta hoy llamamos de extrema pobreza dejen de ser. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.